hola aventureros qué tal hoy os voy a enseñar de forma súper rápida la casa donde estoy viviendo en estos momentos es esa es un horreo asturiano y bueno podría contar muchas cosas sobre él pero como no soy nada entendido sólo voy a deciros que es como una casita de cuento hoy como veis está lloviendo y me ha parecido el día más apropiado para enseñaros lo dado que estos se construían pues entre otras muchas cosas resistentes a la lluvia aquí tengo una piscina para hacer balcón incluso no vivo nada mal si queréis verlo por dentro dejadme un like y un comentario y os explico cómo se puede vivir en un horreo como éste